Siendo yo en el alma, con dolor profundo, ya no encuentro calma, ni amor, ni consuelo. Ya no encuentro calma, ni amor, ni consuelo. Ay, 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 ¿qué vamos a hacer? Si tú quieres, te puedes ir, y yo ya no te quiero más. Siendo yo en el alma, con dolor profundo, ya no encuentro calma, ni amor, ni consuelo. Y ahí quiero morirme. Ay, ay, ay. Oh. Traicionera. A. 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 ¡Gracias!